Fallece Don Chuy, el famoso aguamielero zacatecano, quien desde la comunidad de Hacienda Nueva Morelos Zacatecas se trasladaba en su burrito a la ciudad capital a ofrecer a cientos de zacatecanos el aguamiel. Don Chuy es recordado como un hombre de valores y trabajador, quien durante más de 65 años ofrecía el beneficio del aguamiel, cuyo origen es de los magueyes y que tiene propiedades medicinales, pues quien padece una enfermedad como cáncer, diabetes o hipertensión lo busca, o bien, solo por el dulce sabor que este manjar tiene. La familia de Don Chuy lo describe como un padre honorable, pues desde que tienen uso de razón se levantaba a las 3 de la mañana para acudir al cerro a raspar sus magueyes y tomar camino a la ciudad, donde ya los turistas y la población lo esperaba. Por las mañanas salía en la mañana a sacar el aguamiel que llevaba precisamente a Zacatecas, de donde todos lo conocen. Salía, raspaba sus magueyes y se trasladaba a Zacatecas diariamente. Regresaba y igual iba a raspar sus magueyes para el día siguiente. Por la tarde antes de oscurecer, iba a sacar su aguamiel. Se acostaba pensando en el día de mañana, que se iba a levantar a lo mismo, a raspar sus magueyes y a irse a vender el aguamiel muy temprano para Zacatecas. Su aguamiel fue la bebida de miles de personas, ya que había quienes lo buscaban desde otros estados de la república para comprarle litros de su producto y llevarlo a sus hogares. Así lo relataron sus hijas, quienes en ocasiones acompañaban a su padre a la raspa de la planta, o lo esperaban ya en el monte para la raspa del mediodía. Más allá de ser un ser querido por muchos, habrá quienes extrañen más de su presencia, como sus fieles acompañantes de vida, sus burros, los cuales vivían junto a Don Chuy, la rutina. La familia del aguamielero dijo que el día de la sepultura, los animales rebuznaban. Lo extrañaban, yo creo, no sé, comentó la hija mayor. No sé, él lo extrañaba, pues ya no lo veía. Pues no sé, ¿verdad? Tiene dos, incluso tiene dos animalitos. Porque tanto los quería, que haga de cuenta que ellos, él los cuidaba, que no los forzaba a trabajar tanto. A Don Chuy lo recuerdan como un hombre trabajador, honrado y de valores. A partir de hoy, el burro aguamielero y los zacatecanos extrañarán el dulce sabor del aguamiel. El pasado 29 de diciembre, Don Jesús perdió la vida a sus 85 años de edad. La familia espera que la tradición del oficio continúe con uno de sus hijos, pues el agua de agave seguirá siendo buscada por quienes ya conocían el sabor del aguamiel de Don Chuy, el famoso aguamielero zacatecano. Con imágenes de Luis Ángel González para Meganoticias, Emilia Muñoz.